Cada 3 de marzo se celebra el Día Mundial de la Naturaleza. Esta fecha fue declarada por las Naciones Unidas con el objetivo de dar a conocer la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvaje, así como de concienciar acerca de la multitud de beneficios que la conservación de estas formas de vida tiene para la humanidad. Y en el municipio de San Gil, para el próximo lunes, la Administración Municipal, a través de su Secretaría de Agricultura, junto con la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, organizan una actividad en conmemoración a esta fecha, haciendo referencia a las abejas, que debido al balso negro, una gran cantidad de esos animales silvestres han estado desapareciendo. La Administración Municipal y la Secretaría de Agricultura se enfocará en un tema muy importante y que es prioritario para nosotros en este momento, como es las abejas. Ustedes han escuchado que hay unos árboles que están atrapando las abejitas y las están matando. Hay muchísimo cultivador que también está haciendo eso y por eso invitamos a toda la población a que incentive este tema silvestre que tiene que ver con las abejas. Las abejas, recordemos, que son las que hacen la polinización, son las que en muchísimos aspectos intervienen en la calidad y sobre todo en la floración de los cultivos y por eso pues invitamos a cuidarlas y la Administración Municipal tomará esta importante iniciativa para el cuidado de las abejas silvestres de nuestro municipio. La actividad iniciará a partir de las 8 de la mañana desde la calle 14 con carrera novena del barrio El Centro de San Gil con un desfile donde participan también los colegios del municipio, la CAS, Acuazán, grupos ambientales, alcaldías, entre otros. Vedurías, todos los que tienen que ver con el cuidado y manejo del medio ambiente.